Yo no tenía el gusto de conocerlo y la verdad es que es un honor tenerlo aquí y lo veo muy contento con la entrevista, fluyendo muy bien. Y la verdad es que esta cercanía es muy importante, para mí es muy importante. Y yo quisiera saber si ya resolvió su problema con la prensa. Digo, es que el hablar... Con la prensa. El hablarlo con... De que habían estado hablando mal de usted, que decían cosas que no son. O sea, yo lo veo y digo, es un señor muy agradable. Depende de quién... ¿Quién te lo pregunta? ¿De qué periodistas estás hablando? Pues la prensa que lo había atacado, que le había dicho cosas que no eran correctas. A lo mejor dijeron cosas que sí eran correctas y que no me cayeron bien. Ok. Ándale. Y si no te cae en bien, te levantas. Igual los mando a la fregada. Claro. Pero aunque sea cierto. Quizás a lo mejor ya se expresa lo de ese día que pasó en la conferencia, donde se habló de lo que le preguntaba de la niña, y que de ahí se hizo, pues, como algo muy fuerte, muy grande, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, cuando empiezan a inventarte... Si yo voy a dar una conferencia de prensa para hablar de un espectáculo y de repente se para un señor a hacer promociones de que... de que no sabemos si mi nieta se habla bien con su mamá y ellas están peleadas. Y entonces yo me enojo. Me enojo, me molesto. Te voy a decir... O sea... Los mando a la fregada y me levanto y me voy. Cuando uno tiene una carrera como Enrique y tiene todas las venas familiares en su familia, porque tiene una familia que todas son figuras, y ha estado... Él ha estado muerto en escándalos toda la vida. Y a mí que inventen, o sea, creo que se lo puede entender mal y pasan lo que pasó en ese momento, que desvirtúan el poder juntar a tantos artistas, poder hacer que se vayan en un escenario y que haya un encuentro de tanta gente, que su sueño es verlos todos reunidos. Yo no tengo ganas de que me entrevisten cada vez que voy al aeropuerto. Y tengo que... Porque hay una línea de reporteros, todo el tiempo en el aeropuerto, y entonces a huevo tengo que decir las cosas. Entonces hay días que no tengo ni ganas de hablar, y si hay una situación familiar que tenga yo que distraer o hacer otra cosa, no tienen por qué venirme a preguntar nada. Yo tengo... Esa es su derecho. Ya en la conferencia ya teníamos la fecha agotada. Ellos tienen derecho a preguntarte, pero tú también tienes derecho a no contestar. Y hablar mal de lo mismo que están preguntando. Exacto, claro. En el mismo tono. Exactamente. ¿Usted cree que su hija es taca-taca? No, y usted, ¿qué tal su pariente suyo de usted? Sí, claro. El día de la conferencia los boletos ya estaban agotados. Ya estaban agotados. Y esta vez yo le dije a Enrique, te juro, o sea, seleccionamos muy bien los medios porque está al 95%. Queda nada por vender. Y solo fue a hoy, y ahora con Maxine, porque le dije, Maxine, sabemos el tipo de programa que es. Pero para que le pregunte... ¿Tú no podías venir? Yo no quería venir. Ah, pero... Pero con Maxine sabía que iba a estar tranquilo porque es un programa serio. Entonces la relación es clara con la gente que realmente hace las preguntas. ¿Qué debe? ¿Cuál? 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 ¿Cuál beneficio? Ninguna. ¿Ya tienes formas de ir a vacacionar en Florida? ¿En dónde, Florida? ¿Qué pasó en Florida? ¿Pero no están construyendo ahí la casa? ¿Cuál casa? Ahí, ¿ves? Que no sabemos. Ahí está. ¿Qué dice que tengo una casa en Florida? Ahí está, Maxine. Ojalá tuviera. Y por lo menos un cuartito tener. Por lo menos un cuartito debería tener en Florida. Sí, pero entendemos, señor, también, o sea, porque como dice Sergio, ya no había ni necesidad de hacer una conferencia como esa. Estaban agotados. Porque estaba agotada. Y también entendemos, como el día de ayer lo que pasa, encuentran a Alejandra Guzmán en el aeropuerto y ella no tenía ganas de responder, bueno, está bien, está en su derecho. Y dicen, como Alejandra se pasó adelante y algunos de los de seguridad lo hicieron a un lado, a algunos medios, claro que fue molestia, pero no quería. ¿Cómo le molesta? No, pero es lo que decían que no. Cuando no quieren, no quieren. Hoy me dijo Alejandra, ayer me aventaron el micrófono. Le digo, seguramente... En el aeropuerto siempre hay guardia. Hay un artista que ya no quería venir conmigo a México. Pero también hay que entender. Porque pensó que yo citaba los medios. Pero mira, hay que entender. Una señora me dice, ¿por qué se pinta usted el pelo de blanco? Ay, señora, no sé usted, la pendeja de veras. Está usted en mis caras y dice que me pinta el pelo de blanco. Señora. Mi talento y mis años me han costado llegar a lo que estoy. Oye, bueno, pues ponme una señora de ese... Porque no son los reporteros. Son sus empleados que tienen que le dar la camarita y entonces dicen muchas pendejadas y uno contesta igual. Y si tiene casi 70 años en este medio. Pero mira, también hay que entender que los reporteros están ahí haciendo guardia y quieren una nota. Entonces, ellos tienen el derecho a preguntarte y tú tienes el derecho a no contestarle. No están... Yo no los cité ahí para ese día hablar de mis hijos, por ejemplo. Entonces, si usted me va a venir a preguntar de qué opino yo de lo que a Alejandra le fue ayer, no tengo idea de ganas de contestarte ni decir nada. Y además, si insistes, entonces ya... Sale el 1-0 de Guzmán y dice, métase su micrófono en partes difíciles de rescatar. Como alguna vez, le quité el micrófono y se le echó... ¿Sabes que hay un cubo donde echas las cosas que no puede la gente meter a los aviones? Sí. Ahí le echa el micrófono. Ahora le va a rescatar tu pinche micrófono. Pues sí. Sí, entonces, hay que entender eso, que es como un... Es un matrimonio. Yo voy a decir, hoy en día, mucha gente necesita rescatar. No lo llames matrimonio porque yo no me quiero casar con esos hijos. Ah, bueno. Bueno, ok, ok. No, para nada. Ok, ok. Pero bueno, hay un trabajo en conjunto para difundir su trabajo, para poder hablar, por ejemplo, de lo de mañana, de su presentación. A eso vine, de eso se trata y eso es lo que queremos tratar. Auditorio Nacional mañana. Claro. Claro. Yo te voy a decir, hoy en día, hay mucha gente que necesita escándalos para llenar. Nosotros realmente hicimos lo básico, llevamos, no sé si hicimos 20 de juntos por última vez, caravanas, yo creo que deberíamos llevar como 15 o 20 caravanas en el auditorio. Vamos, repetimos Monterrey, repetimos Guadalajara, vamos a Puebla. O sea, gracias a Dios, es un espectáculo con tantos artistas y tanto talento que no necesitan vender escándalos para que se llenen. Exacto. Pero el escándalo que necesita el periodista es para él su nota. Es decir, yo les doy una conferencia de prensa y luego se suben al escenario al terminar la prensa y empiezan. Oye, pero ¿sabes qué? Te pintan el pelo muy bien. Claro. Te lo dejan precioso. Se ve natural. No se te nota la raíz. Nada se te nota. Igual que tú. Pero yo sí uso Clayrol, tú no. ¿No? Tú no, te lo pintan súper bien, luego me dices tengo más más que pelo. Oiga, señores, ¿cuándo se nos va a hacer que Alejandra esté en alguna de estas caravanas? Es una de las preguntas estúpidas. La queremos ver ahí como invitada. Que vaya al público. Alejandra Guzmán. Alejandra. Alejandra. La que trabaja de mi hija es mi hija, nada más. pero podrías hacer un dueto con tu hija con la plaga. Ya lo hicimos. Ya sé, ya lo hicimos. Pero el auditorio iba juntos. No, los vi cuando hizo. Vamos a hacer un blues. Pero cuando hicieron el concierto con Gloria Trevi te subiste a cantar la plaga con ellos. porque se tenía cosido el traje y se le iba a caer. Pero bueno, podrían hacer el dueto de la plaga. Ya nos vamos. Qué dolor de volumen. Gracias Enrique por haber venido. Sí, va a dar un besito. Gracias, gracias Marqui. Un placer que amas. A todos ustedes un beso y nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Gracias. Nos vemos.